¿Qué significó la victoria del pueblo chino frente al colonialismo? La victoria del pueblo chino, al Partido Comunista de China, al gobierno de la República Popular China, a los trabajadores y las trabajadoras, el Partido Comunista de Venezuela le hace llegar nuestro fraterno saludo y de reconocimiento a la importancia del esfuerzo heroico del pueblo chino para la superación de sus condiciones de vida y la construcción. De lo que ellos han denominado hasta ahora una sociedad modestamente acomodada que les permita avanzar en el desarrollo de las fuerzas necesarias para la construcción de la sociedad socialista. De igual manera saludamos los estrechos lazos de amistad que unen al pueblo venezolano, a su gobierno y a las fuerzas populares y revolucionarias, con las fuerzas del pueblo, de las instituciones, de las distintas expresiones del gobierno chino, de la República Popular Democrática de Corea, de la República de Vietnam y de otros sectores, países y países y gobiernos como el gobierno de la Federación de Rusia, que son fuerzas políticas, sociales, institucionales, de Estado y de gobierno, que reconocen que reconocen el derecho a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación de los diversos pueblos del mundo y en particular del pueblo venezolano. El grupo político valora como muy importante los esfuerzos que se vienen desarrollando desde el Estado y el gobierno venezolano, desde el movimiento popular, desde la fuerza revolucionaria para fortalecer los lazos de amistad y de colaboración mutua entre nuestros pueblos, gobiernos e instituciones estatales.